hola que tal amigos de youtube bienvenido les saluda real forever señores por aquí estamos de vuelta con un vídeo más para mostrarle la cantidad de puntos que necesitaban para ganar en cada servidor si así mismo como escucha en cada servidor tanto si eres de región europa costa este costa norte costa sur efe no hay costa norte tampoco costa sur pero bueno de todos los servidores de fortnite te estaré mostrando en este vídeo cuánto punto necesita para clasificar así que vamos a empezar con este vídeo bueno señores dándole gracias a toda la persona que utiliza mi código de creadora en la tienda del fortnite también a los miembros del canal que aparecen ahora mismo en pantalla muchísimas gracias por el apoyo muchachos vamos a ver cuánto punto necesitamos para clasificar en cada servidor en este momento antes que nada quiero invitarte a que te suscribas ya que tenemos pues un sorteito a los 10.000 suscriptores entonces pues venga apoyar ahí dejarse un hermoso like en este vídeo suscribirse y comentar su idea si son nuevos en el comentario fijado recuerda que si estás viendo este vídeo y el comentario fijado aún no está pues actualiza lo que en breve estará ahí así que vamos a empezar con los servidores y la puntuación que necesita para clasificar en cada uno de ellos no primeramente vamos a ver el servidor número uno que siempre está de primero y al que le dan más premios que no sé yo qué pasa con esto en el servidor de europa cuánto punto necesitamos en este servidor vemos que tenemos 3500 premios cuáles son esos premios bueno pues tenemos tanto el traje y cosmético para el juego de flash o sea el traje de flash y también el accesorio mochilero o sea qué pasa con esto tendrás que comprar el pico y el baile en la tienda sencillo vamos a ver si es que ha clasificado obviamente vamos a ver dentro del forma y cuánto punto necesitas para clasificar en el servidor de europa bueno señores y estando aquí dentro del forma y vemos que para poder clasificar en el servidor de europa mínimo tenía que tener un total de 278 puntos bueno señores el próximo servidor a analizar el servidor de costa este y en este tenemos un total de mil 750 premios por lo cual pues venga vamos a pasar dentro del fortnite para decirte cuánto punto necesitaba para clasificar en el servidor de costa este bueno señores y ya estado aquí dentro del forma y podemos ver que mínimo para clasificar necesitaría tener un total de 266 puntos ya que el top mil 750 tiene un total de 265 con 266 puntos estaría clasificando en este servidor si tienes menos de 266 pues bueno suerte para la próxima suscribirte activar la campanita para que te entere de próximos torneos aquí informe vamos a ver el próximo servidor bueno señores el próximo servidor que debemos de analizar ese servidor de costa oeste y ya vemos que tenemos un total de 500 premios vamos a pasar dentro del forma y para mostrarte cuánto punto tenías que tener para poder clasificar en el servidor de costa oeste bueno señores ya aquí en el servidor de costa oeste y si se preguntan real como sé que estás en el servidor de costa oeste pues míralo allá arriba a donde estás allá si del lado abajo de la copa de flash dice costa oeste bueno pues ya sabiendo eso en el servidor de costa oeste mínimo necesitaba tener un total de 266 puntos ya que el top 500 tiene un total de 265 tú con 266 le ganabas bueno señores y el próximo servidor que tenemos para analizar es el servidor de brasil si con un total de 500 premios el servidor de brasil vamos a ver dentro del forma y cuánto punto necesitaba para poder clasificar en el servidor de brasil bueno amigos ya estando aquí dentro del forma y déjame decirte que si no tenía un total de 263 puntos en el servidor de brasil pues venga no podrías clasificar ya que el top número 500 tiene un total de 262 tú con 263 estaba calificado sí o sí o de igual manera si tienes 262 pues ven y revisa que posiblemente te encuentre dentro de uno de todo esto que aparecen con 262 puntos vamos a pasar al próximo servidor bueno si eres y estando aquí dentro de la página de fortnite podemos ver que en el servidor de asia tenemos un total de 250 premios por lo cual vamos a ver dentro del forma y cuánto punto necesitaba para clasificar en el servidor de asia ojito dice mi pan exot y en el servidor de asia si no tenía 253 puntos pues venga f no vas a poder no vas a poder clasificar pasamos con el próximo servidor bueno señores y estando aquí dentro de la página del forma y vamos a ver que en el servidor de oceanía que es el siguiente tenemos un total de 250 premios al igual que en el de oriente medio tenemos un total de 250 premios así que vamos a pasar dentro del fornite para decirte cuánto punto necesitaba para clasificar en el servidor de oceanía bueno señores y estando aquí dentro del forma y vemos que mínimo para poder clasificar en el servidor de oceanía necesitaba un total de 237 puntos ya que el top 250 tiene 236 pues tú con 237 ganaba su puesto así que vamos a pasar al próximo servidor amigos y antes de pasar al próximo servidor y finalizar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a este canal que le des un gremoso like a este vídeo te recuerdo que de esa manera me estarías ayudando muchísimo pero también estaría contribuyendo para que podamos hacer un sorteo al momento de llegar a los 10.000 tú decides hacemos el sorteo rápido o un día de esto cuando lleguemos llegaremos igual no pero tú decides puedes hacer que sea más rápido o más lento el día del sorteo si tiene más amigos pues puede compartirle este vídeo y de esa manera también estaría ayudando a que este sorteito se haga mucho más rápido y para saber que llegaste hasta este punto del vídeo debes de comentar en el comentario fijado sorteo y tu idea de fortnite y de esa manera sabré que llegaste hasta el final así que nada vamos a pasar con el próximo servidor para finalizar con este vídeo bueno señores y para finalizar con el último servidor que tal cual es oriente medio vamos a ver que tenemos un total de 250 premios y vamos a pasar dentro del fortnite para mostrarte cuánto punto necesitarías para clasificar en este servidor y de esta manera finalizamos con el vídeo con el servidor de oriente medio y déjame decirte que para poder clasificar en el servidor de oriente medio mínimo necesitabas un total de 256 puntos ya que el top 250 tiene un total de 255 puntos así que ya sabes espero que este vídeo te ha servido ayuda si es así déjamelo saber con un buen like un buen comentario suscríbete activa la campanita para que podamos hacer el sorteo que tenemos al momento de llegar a los 10.000 suscriptores sé que podemos con tu ayuda mucho más rápido así que ya saben yo me despido nos vemos en el próximo vídeo